Mereces toda gloria, alabanza y honor Tú eres digno Señor, digno de adoración Mereces toda gloria, alabanza y honor Tú eres digno Señor, digno de adoración Mereces toda gloria, alabanza y honor Tú eres digno Señor, digno de adoración Mereces toda gloria, alabanza y honor Vamos, acompáñanos con las palmas Queremos ver tu gloria, queremos ver tu nombre en alto Queremos ver tu reloj, estaleciéndose en la tierra Queremos ver tu gloria, queremos ver tu nombre en alto Queremos ver tu reloj, estaleciéndose en la tierra A ti cantaremos por la eternidad A ti cantaremos por la eternidad Tu destino Señor, mi nombre de adoración Tu destino Señor, mi nombre de adoración Tu destino Señor, mi nombre de adoración En tu llora Queremos ver tu roja Queremos ver tu redor Deschaveciéndose la llora Queremos ser tu broma, queremos ser tu nombre en alto, queremos ser tu reino, esta vez no se ve la guerra. A ti cantaremos por la eternidad, a ti cantaremos por la eternidad, tú eres mi hijo Señor, hijo de adoración, eres tu adoración. A ti cantaremos por la eternidad, a ti cantaremos por la eternidad, tú eres mi hijo Señor, hijo de adoración, eres tu adoración. Aplaudiendo, arriba, 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 arriba. Tú eres mi hijo Señor, hijo de adoración, eres tu adoración, eres tu adoración, eres tu adoración. Aplausos. 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 ¡Un aplauso a Cristo!